Como es muy difícil entender desde España hasta qué punto el racismo vehicula todo en Estados Unidos, todo, desde el sistema económico hasta todo, que todo está vehiculado del racismo. Donald Trump tiene 70 millones de votantes. ¿Cuántos de esos son racistas? ¿Cuántos son racistas? Claro, es que el problema también define racistas, ¿sabes? Esto es como tú y yo somos machistas a pesar de que estamos a favor del feminismo. Pues es que tenemos que reconocer, y pasa igual con el racismo, tenemos que reconocer que somos unos privilegiados gracias al machismo para poder entender lo que es el feminismo. Pues con el racismo pasa igual aquí. Tú puedes decir, no, es que yo no soy racista, tengo un amigo negro. Pues sí, pero tú entiendes que ha sido la universidad que ha sido porque te has beneficiado de generaciones y generaciones de cultura blanca que te han permitido llegar a ser, a estar primero en la cola, antes que los negros que están los últimos porque siguen en ese barrio. Y que tú te beneficias de vivir en un barrio en el que las casas se revalorizan, a diferencia de los barrios negros donde las casas cada año que pasa siguen perdiendo valor. Entonces, habría que definir lo primero que es ser racista. O sea, seguramente, si me haces esa pregunta y definimos como un racismo, todos los que no se dan cuenta de lo que significa ser blanco, todos, todos. Los que entienden lo que es ser blanco, los que entienden el beneficio que han obtenido de ese privilegio con el que han nacido, con el que han nacido, con el que han nacido, y a pesar de eso deciden ser racistas. Hombre, esos ya son los que más me preocupan. No creo que sean muchos, no creo que sean muchos, pero estoy seguro de que un 10 o un 20% pues sí que puede haberlo.